...las elecciones de Estados Unidos, los resultados oficiales por el momento de los estados que han terminado su conteo y tienen ya un ganador, dicen que Biden tiene 238 electores, que Trump tiene 213 electores, que se necesitan 270 para proclamarse presidente de Estados Unidos, pero la cosa es un poco más complicada, porque hay estados clave que no han terminado su conteo de votos, en los que Trump lleva ventaja, pero hay votos por correo que... Claro, ahora Trump lo que está haciendo, ahora lo podemos hablar bien con Alejandro, pero al incitar a sus electores a votar en directo y no a través del correo, esos votos se cuentan antes y los del correo llegan después, entonces hay como un embudo ahí que estaría difícil de resolver a estas horas. Pero el que está del otro lado de la cámara, allá en Estados Unidos, es nuestro compañero Alejandro Figueredo. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer de saludarlos. Después de lo que fue una jornada muy particular, donde se terminaron dos cosas. Una, que se preveía que nos íbamos a ir a dormir sin saber el resultado final. Eso se esperaba. Lo otro, llamativo, es la declaración de Donald Trump, ¿no? Lo que dijo en ese acto en la Casa Blanca, en la que llegó a hablar de fraude electoral. Ya lo había hecho unos minutos antes a través de su cuenta en Twitter, inmediatamente o prácticamente simultáneamente al momento en que Biden salía a hablar en Delaware, dando un mensaje de paciencia. Los dos coincidieron en sentirse ganadores de la elección. Biden dijo, creemos estar en el buen camino, pero hay que tener paciencia para terminar de contar todos los votos. Trump dijo, hemos tenido una noche maravillosa, estamos ganando, pero quieren evitarlo. Y ahí es donde menciona el tema del fraude electoral. Por eso hay, por supuesto, que un shock, ¿no?, a nivel internacional. Y también aquí en la opinión pública de los Estados Unidos, porque en definitiva es muy fuerte, ¿no?, que el propio presidente de los Estados Unidos esté hablando de un fraude electoral. ¿No era esperable, Alejandro, que Trump acusara de fraude a toda la campaña y a todo el sistema, una vez que empezaran a aparecer los primeros resultados? Bueno, lo que pasa es que, curiosamente, lo hace en el momento donde las tendencias de esos Estados que todavía no se conoce el resultado final, lo dan como vencedor. Es decir, en el escrutinio parcial está ganando Donald Trump, por ejemplo, en Georgia, por ejemplo, en Pensilvania, por ejemplo, en Michigan, que son Estados clave y que falta el conteo para conocer, bueno, cuántos colegios electorales va a tener finalmente cada uno. Recién ustedes daban ese parcial de 238 a 213. Hay que llegar a la cifra mágica de 270 en el colegio electoral. Recordemos que esta es una elección indirecta, donde cada Estado, por su población, tiene una cantidad determinada de colegios electorales. Pero, ¿qué pasa? Da lo mismo ganar por un voto de diferencia o por 100.000 votos en ese Estado, porque quien gana, con mayoría simple, se lleva la totalidad de los colegios electorales. Por eso es muy importante marcar diferencia en esos Estados, imponerse en esos Estados. Hay dos Estados que son excepcionales, que son Nebraska y Maine, donde la representación sí es proporcional, pero reparten muy pocos colegios electorales. Por eso es tan importante, por ejemplo, California, que es el Estado más poblado de los Estados Unidos, y que aporta 55 votos en el colegio electoral. Ese Estado fue como se esperaba para Joe Biden. Texas, que es un Estado también muy popular, terminó siendo para Donald Trump. Florida, que es un Estado que aporta 29 votos en el colegio electoral, y que estaba un poco en la duda, en el foco de cuestión, termina siendo para el Partido Republicano, y Donald Trump se impuso aquí en la Florida. Pero está pasando que no está claro qué puede ocurrir en Pensilvania, en Michigan y en Georgia, por ejemplo. Entonces, todos están pendientes de esa situación. Pero ¿qué pasa? Cada Estado tiene a su vez sus propias leyes electorales y su propia metodología de conteo de los votos. Por eso es que en algunos ya se había contado el 100% del voto anticipado, y en otros es lo que queda para el final. Y en esos votos anticipados se incluye también el famoso voto por correo, que es lo que está en el foco de la cuestión desde hace mucho tiempo. Claro, Trump se está hablando de eso. Y donde el propio Donald Trump ha puesto el manto de duda desde hace mucho tiempo a esta parte. Incluso en algunos estados se puede seguir votando por correo hasta el viernes. Es decir, es una elección que no terminó todavía, lo que le agrega una incertidumbre mayor todavía. Bueno, el tema es ese también, ¿no? No es que se puede seguir votando, sino que se puede seguir recibiendo. Hay algunos estados como, por ejemplo, Pensilvania, donde la Corte de Justicia Local ya determinó que hasta tres días después del acto eleccionario se podrá recibir la votación que en realidad ya se hizo, pero que por cuestiones vinculadas a la pandemia, y por algunas otras irregularidades estrictamente administrativas, los votos no llegaron. Y ahí es donde queda la duda de qué es lo que dijo Trump ayer. Porque Trump habla, hay que detener el cuento de votos. Claramente es imposible detener el conteo de votos. En cualquier sistema democrático los votos están emitidos y hay que terminar de contar todos los votos que se emitieron. La duda está en cómo se considera esos votos que van a aparecer después del cierre formal del sufragio que fue, dependiendo de los estados, a las 7 de la tarde, 7 y media, 8 de la tarde, hora local, en cada uno de esos estados de la jornada de ayer. Por eso, realmente, hasta los especialistas quedaron un poquito sorprendidos con ese pedido del presidente de los Estados Unidos de detener el conteo. ¿Qué quiere decir Trump cuando habla de detener el conteo? ¿Que la elección es válida hasta el escrutinio que se dio ayer a determinada hora? Bueno, eso es impensado, porque el escrutinio continúa. El tema es qué pasa con esos votos. En Pensilvania se hablaba de 167.000 votos. No está claro si esos 167.000 votos pueden mover la aguja o no, en definitiva, de lo que va a pasar en Pensilvania. Pero hay mucha tela por cortar. Y lo que decía al principio, como se presumía, nos fuimos a descansar sin saber el resultado final. También, como se presumía, con algunos mensajes ambiguos del presidente, pero no algo tan duro como fue lo de la denuncia de fraude electoral y la decisión de ir a la Suprema Corte de Justicia. Que eso tiene otra connotación, porque ustedes recordarán que hace poco fue designada sucesora de la persona que había fallecido recientemente, integrante de la Suprema Corte de Justicia, y el órgano quedó aún más marcado a favor de los conservadores y de los republicanos. Entonces, por ahí, muchos entienden que esta fue una movida absolutamente política de Donald Trump, previendo esta declaración de fraude electoral. Alejandro, una pregunta a propósito de los votos por correo. Supuestamente hay una orden del Tribunal Federal de estar buscando votos que se podrían haber extraviado. Vos diste una cifra de Pensilvania, yo había leído que era en el entorno de 300.000 en general. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, ¿se perdieron votos? ¿O esta es una práctica común en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que el sistema realmente es muy complejo y, como lo decía, depende de cada Estado. Hay leyes estatales que están muy actualizadas en el tema electoral y hay otras que están bastante perimidas, de alguna manera. Ayer quedó claro lo que es la heterogeneidad en el mapa electoral de los Estados Unidos y cómo algunos Estados con más votos que otros incluso ya tenían todo definido, prácticamente apenas había comenzado el escrutinio y otros se daban el lujo de decir vamos a esperar uno, dos o hasta tres días para conocer los votos. Si ha habido algún incidente administrativo con la entrega de las boletas, Trump habló de algunas boletas que se distribuyeron de manera irregular y ahí también se impugnan una determinada cantidad de boletas. Pero hay otro factor que no es simple de disimular, ni mucho menos, que la pandemia, el tema de la dinámica de la nueva normalidad como conocemos, impuso también otras reglas del juego para la elección y era obvio que iba a haber una participación mucho más grande de la que hay habitualmente en este sistema de voto por correo y mal o bien, por más que se puedan brindar todas las garantías, es un sistema que es diferente al voto presencial. Entonces, como se exhortó tanto a la gente en votar en forma anticipada y evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera, ha sido mucho más grande. Por un lado, la participación con respecto a las elecciones anteriores, pero también esta dinámica del voto de correo y eso indudablemente termina repercutiendo en el retraso del conteo y en la posibilidad de la aparición de algunas irregularidades. Alejandro, un planteo que tú hacías, bueno, nos fuimos a acostar, decías, con esa sensación y nos levantamos con estas palabras de Trump. Lo que sí queda claro que, de alguna manera, lo que estaban marcando las encuestas en la jornada de ayer con una ventaja importante para Biden, que era casi el doble de lo que en su momento tenía Hillary Clinton, no se estaría materializando con esta contienda que está casi que cabeza a cabeza. Bueno, en términos de votos parece que sí, parece que las encuestas volvieron a fallar, porque Trump, de hecho, está consiguiendo más votos que en la elección anterior. Eso tiene que ver, como hablamos, con la participación. Es decir, Trump mejora su votación en una votación que es sensiblemente mayor a la de las elecciones pasadas. Pero, sin duda, hay algunos estados donde ayer los demócratas estaban preocupados porque entendían que iban a ser amplios dominadores y cuando comenzó el escrutinio inicial se encontraron con otro panorama. Pero, por ejemplo, se da una situación en contra de Trump y de los intereses del oficialismo, que es lo que ocurrió con Arizona. Arizona es, hasta el momento, el único estado que ha tenido un comportamiento diferente en relación a las elecciones anteriores. Es decir, en todos los estados escrutados, hasta el momento, se repitieron los resultados de la elección anterior, salvo en Arizona, donde en el 2016 ganaron los republicanos y ahora se impuso el Partido Demócrata. Y es un estado importante por la cantidad de colegios electorales que había y que le permitía, de alguna manera, a la oposición, sacrificar a alguno de los otros estados en cuestión. Ganando Arizona podía prescindir o de Georgia, o de Wisconsin, o de Michigan. No de más de uno, pero sí de más de uno. Y por eso se basó un poquito la declaración también de, no de autoproclamación de victoria, pero sí de decir que está encaminado el triunfo como lo manejó Joe Biden en ese discurso que dio en su local de campaña en Delaware. Alejandro, ¿dónde queda parada la democracia estadounidense? Porque gane quien gane, siempre va a quedar como ese manto de dudas sobre el posible fraude o no. Y más que nada, en este contexto tan como agitado en Estados Unidos, recordemos, bueno, está todo el marco de la pandemia, recordemos lo que pasó con el movimiento Black Lives Matter. ¿Cómo está el tema en la calle? ¿Cómo se está viviendo en la calle? Bueno, realmente es una sensación muy rara de evaluar para alguien que es uruguayo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema electoral completamente distinto, la participación obligatoria y todos los etcétera que vienen a partir de ahí. El voto directo en relación a lo que es la elección indirecta acá. Entonces es muy difícil analizar la importancia del voto. Porque yo vi una cosa que nunca la había visto en mi vida, ¿no? En estos meses de campaña electoral. Lo que era el incentivo a la participación del voto. Uno está acostumbrado a la campaña electoral típica donde, bueno, los anuncios son vote por tal candidato, vote por tal partido. Acá además de eso, además de la campaña electoral dura en sí misma, hubo una campaña de los medios de comunicación masivos de participación, de exhortar a votar. ¿Por qué? Porque el voto no es obligatorio y porque muchos estadounidenses viven la jornada electoral como una jornada más. De hecho, se vota los días martes, el primer martes de noviembre, no es feriado. Pero recién ayer, por todo este tema que hablamos de la intención de exhortar a la participación, algunas empresas dieron feriado pago a sus empleados para incentivar el voto. Pero después las actividades fueron prácticamente normales. Entonces es muy difícil entender eso. Además con el agregado de que cada Estado tiene su propia ley electoral, cada Estado con sus propias reglas del juego. Me parece que ayer entendieron algunas lecciones, sobre todo la necesidad de unificar ciertas cosas con respecto al tratamiento del voto. Pero entiendo que los aspectos electorales son apenas una parte de lo que es la vida del estadounidense. Y si Estados Unidos está acostumbrado a manejarse con esto de los Estados con cada uno y sus propias reglas de juego, sus propias leyes, es decir, es muy diverso este país. Entonces es muy difícil tratar de buscar una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo pesa en materia de democracia? Ojalá que esto haya sido como un empuje para, de alguna manera, entender lo importante de la participación ciudadana. Pero también es entendible que a partir de eso, de la no obligatoriedad y de acostumbrarse a otro tipo de reglas del juego, se encuentren también con estos obstáculos que están apareciendo. En la misma línea de lo que te preguntaba recién, Facu, tengo entendido que tanto en Nueva York como en Washington, muchos comercios y empresas se prepararon ante la posibilidad de disturbios. Este escenario que se esperaba pudiera ocurrir si se dilata el conocer el resultado. Por ahora no ha habido ningún problema en ese sentido. Sí, al menos que yo me haya enterado, realmente no ocurrió nada. Incluso yo me fui a dormir muy tarde realmente. Esperé a que apareciera Donald Trump y conocer algunos resultados más. Y no había pasado nada en ningún lado. Yo estuve dando una vuelta por aquí, por Miami también, para tratar de ver si había algún tipo de manifestación. Y me encontré, sí, con festejos de los partidarios de Trump cuando se conoció que el presidente ganaba en el Estado de la Florida. En Miami se dio una situación particular, porque si bien Trump gana el Estado de la Florida, vamos a tener por primera vez una alcaldesa mujer en el condado de Miami-Dade y es demócrata. Es decir, en la zona más poblada del Estado de la Florida, en el condado de Miami-Dade, se impusieron los demócratas, pero en todo el Estado ganaron los republicanos. O sea que hubo como aguas divididas en cuanto a la alegría y la tristeza de unos y otros. Pero estaba todo muy tranquilo realmente. Hasta el momento yo entiendo que en el resto del país ha ocurrido lo mismo. Habrá que ver cómo reacciona la gente hoy. Mucha gente no escuchó realmente el mensaje de Trump, porque fue muy tarde en la madrugada. Y habrá que ver hoy cómo reacciona la gente y algunos grupos en particular en función de ese mensaje de Donald Trump y también en función de cómo se vayan procesando los resultados. Es decir, a medida que se acerque el veredicto final, ahí veremos. Pero es verdad, sí que había como una suerte de paranoia de posibles incidentes. Sea cual sea el resultado, había una sensación de que podía haber disturbios importantes y, por suerte, hasta el momento no ocurrieron. Alejandro, volviendo a los estados en los cuales se está jugando la elección porque el escrutinio no está terminado. Por ejemplo, tenemos Georgia, tiene 16 electores, es una cifra importante. Lleva una ventaja de 50,5 Trump contra 48,3 de Biden. Pero hay un 94% escrutado, es decir, es una cifra bastante alta que podría permitir pensar en una tendencia. Sin embargo, en Pensilvania, que reparte 20 y que lleva una ventaja importante Trump de 55,7 contra 43, apenas escrutó el 64% hasta el momento. ¿Hasta cuándo puede durar esta incertidumbre en estados tan importantes? Bueno, algunos decían que hoy en el correr de la jornada tendrían el escrutinio terminado, pero en el caso de Pensilvania se animaron a hablar de dos o tres días. Pero además hay que hacer una puntualización, Leo, con respecto a eso. Porque incluso Georgia, que tiene un altísimo porcentaje de votos escrutados, podría haber alguna variante. ¿Por qué? Porque depende mucho de si los votos que quedan por escrutar pertenecen a áreas metropolitanas o a zonas rurales. La tendencia ahí es que en las ciudades los demócratas se imponen con claridad, pero que fuera de las ciudades los republicanos ganan. Entonces, teniendo en cuenta de dónde vienen esos votos que faltan por contar, es hacia dónde se puede inclinar la balanza. Por eso es que ayer, incluso con altos porcentajes de votos escrutados, nadie se animó a dar proyecciones de vencedores en esos estados. Depende mucho de dónde viene el voto en cada uno de los casos. Increíble. Y todo esto nos lleva a recordar la elección entre Bush-Gort, que terminó en la Florida, que era el estado clave en aquel momento, con una decisión de la Suprema Corte, que tenía mayoría republicana en aquel momento, a favor de que el resultado era la victoria republicana. Hay algunos que ya piensan que esto puede ir igual, y de hecho Trump ha dicho que quiere recurrir a la Suprema Corte. Sí, el tema de la Suprema Corte de Justicia está sobrevolando desde ayer, sobre todo a partir de ese mensaje de Donald Trump. 20 años han pasado de aquella situación, y muchos creen que puede ser el desenlace. Incluso algunos hasta pronosticaban o se animaban a arriesgar la posibilidad de un empate en la cantidad de votos de los colegios electorales, algo que ocurrió una única vez en la historia de los Estados Unidos. Y en ese caso, quien decide quién es el presidente y el vicepresidente es el Parlamento. La Cámara de Representantes, que ayer se votó la renovación total, sería la que vote el presidente, y la Cámara de Senadores, cuya renovación en la pasada jornada a través de la elección es de un tercio de la misma, sería la encargada de elegir al vicepresidente. Eso es lo que marca la Constitución. Pero es un caso muy extremo, porque insisto, es el caso en el cual hubiese empate en la cantidad de votos en el colegio electoral. Pero si no, la posibilidad de la Suprema Corte de Justicia parece como un poquito más viable en función de las declaraciones de Donald Trump. Está bien, un empate exacto en el colegio electoral sería lo único que nos faltaría. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por este panorama súper completo y súper interesante. Les agradezco. Igual no hice los deberes porque realmente descansé muy poquito, pero creo que ya estaba descartada la posibilidad del empate en función de cómo se dividieron los colegios electorales de Nebraska y Maine. Como yo les decía, son casos excepcionales, ahí sí se divide en forma proporcional a los votos. Y en función de cómo se dividieron esos votos, ya quedaba por el camino la posibilidad del empate. Pero bueno, eso es anecdótico y como vos decías, sería demasiado excepcional. Habrá que esperar cómo se cuentan los votos en las próximas horas. Muchas gracias, Alejandro. Un placer hablar contigo. Que pasen bien. Gracias. Chao.